A los héroes de barracas, a los héroes de aquella, de aquel terrible día, aquel 5 de febrero de 2014 que hubieron su vida. Y quiero, para empezar esta charla, decirte algo. Cuando vos buscas información sobre Iron Mountain, cualquier cosa, vos querés poner, si querés usar la palabra tragedia, querés usar la palabra masaje, querés usar la palabra incendio, vos googleás. Y siempre que vos googleás, vos pones víctimas, los nombres, pero ¿sabés qué te aparece siempre primero? Siempre primero arriba, en la página, siempre en el primer googleo, te aparece la página de Iron Mountain, que te dice, confía en Iron Mountain. Más de 20 años de experiencia protegiendo datos confidenciales. Qué ironía, ¿no? Parece que el googlear tiene ideología también. Castellucci, más que ironía, es dinero. Eso se paga. Estar ahí, se paga. Se paga. Bueno, todo se paga, de eso vamos a estar hablando. Bueno, Sandra Barícola, gracias por acompañarnos, porque quiero, gracias por estar con nosotros. Y Sandra, yo decía al principio, para empezar, que siempre que hay una masacre, siempre que hay un asesinato, hay una víctima, y la víctima es mucho más, te decía, hay una palabra, tiene nombre, tiene apellido. Sí. Pues era la hermana de Pedro, que lo tenía 37 años, tiene una familia. Y cuéntanos, y cuéntanos a nuestro presidente quién era Pedro. ¿Qué tal? Buen día, gracias Oscar por invitarme y por darme este espacio. Mi hermano Pedro, bueno, era rescatista de Defensa Civil del gobierno de la ciudad. Cuando falleció, tiene una nena de tres años, que tenía en ese momento tres años, puñeta. Y, bueno, mi hermano hacía dos años que hacía la tarea de rescatista, para Defensa Civil del gobierno. ¿Cómo, qué es para vos cada año que pasa? Porque son ocho años, ¿no? Y quienes hemos tenido que atravesar la situación de la pérdida de un ser querido, saben que el paso de los años no borra nada, a veces te clava más profundamente el sentimiento, ¿no? Pero, ¿cómo procesás ese dolor cada año, vos y tu familia? Mirá, creo que el dolor va mutando cuando pasa una tragedia, no es una tragedia, es decir, un asesinato. Va mutando, vamos aprendiendo a vivir con el dolor. La espera de justicia se hace agónica, en este caso. Cuando vemos que un documental nos ayuda más que la misma justicia. La herida está siempre abierta. Nosotras, los días 5 de febrero, padecemos todo lo que padecimos ese día, el 2014. Nos ponen... Acordarnos de todo eso fue tremendo y, si bien este año tuvimos la suerte dentro de todo, lo sentimos así de este film, donde proyecta y se aclara, y pudimos ver la impunidad en su máxima exponencia, ¿no? Porque exponencial, impunidad que han tenido, que tiene esta gente, y como vos decís, son poderosos, son poderosos en este país, y siguen estando, porque con otro nombre ellos siguen trabajando. Y nosotras tenemos que lamentar la muerte de 12 personas. Es muy complicado explicarlo en palabras, pero creo que este año fue distinto al estrenarse el film, al ver un poco más de justicia de la mano de personas que no son de la justicia. Luchy, no, para agregar un dato a los que nos están escuchando, Sandra Varícola es una trabajadora, ella está en este momento seguramente en un ámbito laboral, por ahí los oyentes van a escuchar un ruido de fondo, pero creo que es hasta un buen dato de ver que trabajadores se tienen que estar enfrentando a las corporaciones más importantes del mundo, y que bueno, nada, lo vamos a utilizar casi como un testimonio de la pelea dispareja que hay en este caso, ¿no? Sí, sí, estoy trabajando en este momento, Oscar, estoy trabajando. Jorge, ¿cómo nace la idea del documental, que para mí involucra a gente a la que aprecio mucho, en la producción, como Renato Niari, como Valdés, ¿cómo nace la idea, cómo se va desarrollando? Porque yo no sé si vas percibiendo un poco, por lo que charlamos un minutito antes de empezar el programa, por lo que dice Sandra, el producto documental que hiciste ha tenido un gran impacto, o sea, hay mucha humanidad detrás de la elaboración del documental, hay mucho compromiso. ¿Cómo nace y cómo evoluciona? ¿Cómo nace y cómo evoluciona? Bueno, como bien lo hiciste, la idea es que, bueno, es el asunto de Renato Niari, el productor con que le habíamos hecho, otros documentales, el productor, un padre que también Renato Niari es un camino de mi padre, que mi padre es también de fin 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 de fin, que también se dedicó en mi parte de su carrera como economista, a las instituciones que provocan los paraísos fiscales, la evasión, esa actividad que hacen uso grandes corporaciones, empresas, y todos los daños que ocasionan en las sociedades, porque, bueno, sin esos tributos hay más pobreza, hay menos educación, hay muerte también. Yo me acuerdo también del hecho, como un ciudadano más, realmente consternado, recordé también un poco con ese hecho de lo que fue el 11 de septiembre, la función de los bomberos, recordé muchas cosas, realmente imágenes muy fuertes, y cuando un poco con Renato, años después, estaba todo lo de los Panamá B, y percibía como una posibilidad también de visibilizar estas cuestiones que vienen de larga data, me consultaron qué historia podíamos contar con todo eso, nos juntamos, y yo realmente lo que sentí que teníamos que contar a Iron Mountain, contar lo que había pasado, ahí me quedaba pendiente, lo había escuchado, digamos, por lo que decían los medios, pero bueno, los medios un poco lo retratan diez, quince días del hecho, y lo vuelven, pero como que había que profundizar, investigar y contar debidamente lo que había pasado, qué hipótesis, ponerse también en el punto de vista del ciudadano, de las víctimas, de los bomberos, de gente que nada, que a partir de esta tragedia descubrir los porqué, más tragedia, perdón, de esta masacre, descubrir, digamos, qué hay atrás de, qué intereses hay atrás de todo eso, y además, tener que luchar contra esos poderes sin el respaldo apropiado, es más, con el gobierno de la ciudad que había contratado, que era responsable de esas víctimas, ocultando información, era como una, una, una historia muy fuerte, yo no tuve duda de que nos teníamos que poner al servicio de contar esa historia, y bueno, lo hicimos también trabajosamente, con muy pocos recursos, pero bueno, con un compromiso de todo el equipo, realmente esto es una historia que se logró gracias al apoyo de muchas personas, un equipo, los bomberos, también las familiares de las víctimas, realmente año tras año nos fuimos acercando y buscando los materiales, haciendo las entrevistas y siguiendo la causa, y bueno, realmente pudimos estrenarlo en este nuevo aniversario, nos pudimos reunir y volver a exigir justicia, para mí un documental no repara en nada lo que ha pasado, no me deja tranquilo, no me deja satisfecho en nada, salvo en poder volver a contactarnos y seguir, digamos, y apoyar la lucha de las víctimas, que es la lucha también para mí de todo un pueblo, una ciudadanía, por exigir justicia, porque esto no es algo que le pasa solo a un grupo de gente, es algo que nos pasa a todos, porque si uno vive en este estado de indefensión ante esos poderes, creo que es una sociedad inviable, y eso también es un llamado para los políticos, para los gobernantes, de no dejar sola, no dejar indefensa a tanta gente que necesita justicia en tantas causas, ¿no? Porque se van sumando causas. No sé si me lo que es una pregunta, quiero resolver al aire un tema técnico, estamos haciendo el programa obviamente remotamente, estamos en contacto por mí, no sé si Sandra nos está escuchando, porque si la podemos ver, sí, perfectamente, ahí está, qué bien, te iba a pedir que te desmutearas, porque antes tuvimos que cerrar, porque había muchos y no lo podíamos escuchar a Jorge, así que bueno, lo que es un tema técnico, verlo. Oscar, no, me parecía que hoy Sandra, cuando se conectó al principio, nos contaba de que, bueno, había tenido una reunión con la autoridad, pero además, como más allá de eso, que este documental había puesto en blanco y negro la descripción y que era como, se había avanzado más con esto que con la causa judicial, sería interesante que lo transmitas vos, Sandra. Sí, yo, bueno, el viernes vimos el documental por primera vez, la verdad que reconozco que no estaba enterada de muchas cosas que ahí se dijeron, nos contaron, entonces, yo me quedé helada en cuanto a algunas investigaciones que nosotras no fuimos notificadas y después nos pasa algo en esta causa. Nosotras somos hermanos de Pedro Varícola de Defensa Civil y la verdad que desde que ocurrió este hecho de Defensa Civil no fue tratado de la misma manera como los bomberos voluntarios y tampoco como la policía. Siempre sentimos un poco de discriminación en algún punto en todo esto. Hace dos años más o menos nos está participando policía para hacer un acto en conjunto. Así que hubo mucha notificación, muchas cosas que se dijeron en el documental que nosotras no sabíamos, nos enteramos en el acto. Una de las cosas que más me impactó y que hablábamos con Paul Escuasi del documental algo que digamos para la mirada de Jorge cuando uno elabora un producto artístico una película o un libro tiene digamos lectores diferentes que tienen diferentes distintos niveles de información. Una cosa es y me impacta lo que dice Sandra que siendo protagonista de la historia descubre frente al documental cosas que no conocía me planto como conocedor de algunas cuestiones del tema y también el documental me devela un montón de cuestiones me imagino la situación de aquel que se enfrenta y que por ejemplo anoche veía el documental por televisión o lo verá ahora en las próximas proyecciones y descubro la historia tenías vos Jorge tenés una larga producción como guionista como director de documentales esta multiplicidad de miradas que tiene sobre lo que vos lo que vos elaborás lo pensás esto como como creador mira yo en este caso realmente intenté diciendo una parte porque este es un documental que colaboró Carlos Castro Renato Mía ahí mismo Juan Maldés Ari Lijadar tuvimos en estos años debates hablar sobre el tema mi padre también contribuyendo economistas yo me puse al servicio de poder narrar algo complicado complicado porque porque para un espectador común es difícil poder visualizar realmente qué es lavar dinero qué suma de dinero involucra cuáles son los procedimientos que hacen uso cómo guardar información digamos había muchas aristas en este caso pero era la posibilidad realmente de poder contar esta historia un hecho concreto un hecho tremendo y que también como sociedad podamos visualizar el poder y el tamaño de estos victimarios de estas empresas poder contextualizar también un momento histórico como es el 2014 y una pugna preelectoral de fuerzas de ideologías de de manera de concebir digamos un país y que bueno este hecho está enmarcado en ese contexto previo que después se desencadenó en una elección que todos sabemos cómo resultó entonces para mí también es muy importante más allá de contar con la memoria del hecho de las víctimas contar con una memoria social que también ponga en contexto qué tipo de intereses y qué poderes estaban en juego y los que fueron sus consecuencias porque bueno ocho años después estamos viviendo las consecuencias de lo que pasó en este momento recordarla y esas consecuencias no sólo trajo la muerte de doce bomberos personal de defensa civil y bomberos voluntarios trajo pobreza trajo hambre trae sometimiento un montón de cosas que quizás van a tener que sufrir generaciones entonces realmente también sentía que y sentíamos en el equipo que era una historia que debía ser contada en esa multiplicidad de factores que encara y en la responsabilidad de poder ver en perspectiva lo que lo que lo que causó estás escuchando a Jorge Gajero el director del documental en cumplimiento del deber estamos conversando con Sandra Varícola hermana de Pedro Varícola una de las doce víctimas del incendio de Iron Mountain vamos a hacer un pequeño corte dos minutitos y enseguida seguimos charlando con ellos bueno gracias Merlo ya estamos charlando con Jorge Gajero director del documental en cumplimiento del deber con Sandra Varícola la hermana de Pedro y creo que Paula Escuasi tiene la pregunta si hola que tal como les va a los dos hola como están bien yo quería comentar lo siguiente para mi el documental tiene un valor impresionante respecto a la información creo que el objetivo del documental es informar a la gente que la gente no sabe nada entonces más allá del pedido de justicia que es súper valorable y que bueno que no sabemos que va a pasar Dios quiera que sea justicia pero por lo menos que la sociedad sepa lo que pasó el valor de la información de lo que realmente los grandes poderes están atrás de este fuego intencional pero respecto al tema de la justicia yo quería preguntarle a Sandra en qué estadio está el estudiante en dónde están parados digamos judicialmente sí mira ahora el 17 de febrero se debe pedir la justicia para iniciar la causa y llevarla a juicio el tema es que los peritos que están de parte de la empresa Aeron Mountain siempre están encontrando un dato para llevar todo para atrás así que dependemos de Dios de la suerte y de que esta vez sí podamos llevarlo a juicio a los imputados eso va a ser el 17 de febrero lo que digo es que la condena si no hay no hay justicia en la época de Acromañón decimos si no hay justicia y es crache ¿no? o sea en este tema de que la sociedad sepa que es importante que haya justicia pero si en caso que no la haya bueno que sepan quién está detrás ¿no? nosotros le estamos hablando directamente al juez a Ormaechea y a la fiscal Monteleone que en estos ocho años no han hecho bien su trabajo tenemos conocimiento de todo lo que decimos y son las personas que están dejando esto en un cascón y nosotros necesitamos cerrar la herida la herida nuestra se cierra cuando haya justicia si no yo voy a velar a mi hermano todos los días de mi vida Sandra creo que no me voy a meter en el capítulo de profesional de Paula que obviamente tiene más conocimiento por ser abogada y Casteruche también no siendo abogado pero este documental muestra una cantidad de cuestiones que a mi juicio es como decías vos ¿no? se avanzó más en la causa atrás del documental que en la propia causa ahora ¿es un material posible de incorporar como para que estos señores se les abran los ojos y no se puedan hacerlos distraídos mirando para otro lado? porque hay mucha evidencia demasiado clara ¿no? es mucha evidencia y una cosita más a lo que decía Jorge de lo que pasó después yo anoche pensaba pensar que este hecho fue anticipatorio de lo que iba a pasar después fue las corporaciones matando las corporaciones matando completamente y ya se empezaban a proteger a partir de un poder judicial corrupto que después se trasladó los lechos ¿no? Sí, sí, claro yo creo quiero pensar que sí que esto va a servir para alimentar más la causa que allá está todo ya está todo comprobado ya está todo digital ya sabe cómo se incendió ya saben todo pero bueno el perito de parte de la empresa cambian de perito cambian de abogado van tirando todo para atrás por eso estamos en estos ocho años y al margen de los cuatro años del gobierno de Macri que no quiso por supuesto esta causa está velada para él porque es el principal responsable al ser jefe de mi hermano porque él en ese momento era jefe del gobierno de la ciudad nosotras vamos contra él él es el responsable de esto Sí, yo quiero sumar un pequeño tema respecto a una mención que hizo Sandra respecto del juez Pablo Ormachea el juez sobre el cual quienes transitan en el mundo judicial no tienen buenas referencias y Sandra bueno es muy elegante en su modo de decirlo pero verdaderamente creo que es un juez que a todas luces es un botón de muestra de un poder judicial de la Llega de Buenos Aires colonizado por los intereses políticos que no va en contra de sus mandantes quizás tenga expectativa de ser camarista pero quiero justificar esto y que Sandra lo ratifique este juez Pablo Ormachea doctor Pablo Ormachea elevó una cantidad de imputados 17 no todos los que debía ser pero elevó una cantidad de imputados y la cámara le devolvió le devolvió el el elevamiento porque estaba mal hecho para decirlo estaba mal hecho era incompleto no incluía mirá que cosa no sé se le pasó por alto un tema que que también puedo preguntarle a Jorge no sé que pasó por alto el tema de intencionalidad del 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 incendio este digo esto es porque se habla mucho del poder judicial de Comodoro Pro pero la verdad tiene poca prensa el lamentable el poder judicial de la ciudad de de Buenos Aires eh y Jorge eh me resultó ¿sabes qué? también impactante eh que conseguiste las imágenes de las secuencias de los abogados de Iron Mountain que era espectacular digamos por su nombre su representatividad su número el ejército de abogados que pugnaban y este es un tema que a mí me parece develador del documental y no sé si vuelvo de esta manera porque me quiero detener en él el hecho de cómo han intentado impedir que fueran creyentes los familiares de las víctimas con el argumento miserable de que habían cobrado engañados y esto es lo que demostras con totalidad en el documental un este un dinero este como como resarcimiento ¿tenés conciencia de que mostraste esto de una manera tan brutal fue realmente en estos años cuando teníamos ese material la verdad que es esclarecedor y también cabe la reflexión que también para mí es uno de los momentos más tremendos del documental como con que se aprovechan de las víctimas de ese estado de shock para para realmente agarrarlos sin defensos hacerlos firmar cosas que 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 han aprovecho de esas grandes corporaciones realmente es yo no entiendo como no hay un organismo estatal o de las instituciones que protejan esas instancias realmente porque es algo que son tretas tretas ardides son cosas que que no tendrían que pasar que pero que pasan pasan día a día y bueno un poco el documental también cuenta este proceder ¿no? del poder y y bueno en este caso bueno en los con 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 el fuego todavía caliente con el con el con todavía humeando se aprovecharon se aprovecharon pero bueno una de las pocas victorias fueron que fueron restituidos como querellantes digamos se le eche y dice algo brillantes y no ellos digamos como hay cosas que son indignantes también bueno el documental terminó lo terminamos de hacer hasta cierto punto y bueno cada vez que nos juntamos vamos recuperando cuáles son las nuevas novedades pero esto que mencionas de las equivocaciones del juez son vergonzantes realmente no puedes yo no soy no soy un especialista en temas judiciales pero realmente como ciudadano me causan una una pena una impotencia tremenda y no 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 es es casi un insulto Castellucci podemos pasar dos mensajes si te parece tal gente uno dice ese incendio intencional fue para hacer desaparecer papeles que comprometían a grandes evasores lavadores de plata etcétera esa misma empresa hay denuncias de incendios internacionales interesante porque está en el documental en donde otros países del mundo bueno en el mundo pasaron ¿no? pasaron incendios que también me parece que son un dato impresionante fuerza y espero que caigan los responsables un abrazo a los familiares de la NUS también hay otro de Héctor de Monte Chingono de Chingolo dice hay grandes sospechas sobre el papel del gobierno de Cava recordemos que en ese momento el jefe de gobierno era Mauricio Macri el personaje que sigue apareciendo en todas estas cuestiones y te hago una pregunta Sandra ¿ustedes no tienen sospechas más allá de que los han los han perseguido porque hay testimonios de que han sido perseguidos varios de los familiares ¿los han escuchado también? ¿o ese capítulo tampoco no estuvo presente? no, no, no mira nosotros fuimos escuchadas perseguidas ellos sabían cuando nosotros estábamos dando una nota por ejemplo el lunes pasado le dieron a mi hermana dar una nota y se quedó el teléfono muerto mi hermana fue perseguida con una camioneta yo escucho cuando hablaba por teléfono en donde vivía antes yo tenía un teléfono de línea me chupaban la línea yo escuchaba yo se lo había dicho en ese momento a mi abogado que era el saqueo y me dijo puede ser en esta causa todo va a poder ser y era verdad nos amedrentaban nos hacían tener miedo y ¿sabes qué? yo no le tengo miedo a nadie yo perdí todo con mi hermano perdí muchísimas cosas porque atrás perdí a mi mamá nosotras estamos únicamente al frente de esto por justicia yo no estoy por dinero Paula si justamente Sandri eso es lo más importante del documental porque mucha gente que no conoce o es ignorante escucha los grandes medios que dicen ellos ya cobraron los familiares cobraron la indemnización y entonces a mi me pareció fundamental el documental para demostrar que que fueron engañados sin perjuicio de cobrar o no cobrar en el momento ni siquiera sabían que había sido intencional el siniestro entonces es fundamental el documental para mostrarle a la gente el rol el sufrimiento de las víctimas las víctimas son víctimas no victimarios como pretenden los grandes medios es fundamental nosotras al ser mi hermano tiene una nena entonces nosotras por defensa civil mi cuñada cobró ella por defensa civil ahora nosotras las varícolas yo no acepté un centavo de lo montan porque íbamos a seguir íbamos a seguir siempre hasta la causa penal si yo arreglaba con ellos se caía la causa penal yo no arreglé nada con ellos nosotros no tenemos ese dinero ni soy hermana no soy padre ni madre de Pedro Sandra Sandra en función de que esto es una larga lucha y vos digamos cuando le escuchaste o le pedí a este esto ya lo conocimos que hemos charlado muchas veces de este no se moví de este crimen digamos este crimen concreto yo recordaba a los familiares de Ana San Juan que están en una también el Estado el Estado les generó muerte y también está Macri involucrado ustedes han tomado contacto con otro grupo de familiares porque también familiares de otro orden que también siguen y el otro día se manifestaron fuertemente frente a la corte de los reyes la voluntad popular de acabar con este pedazo de justicia del poder judicial corrupto que está destruyendo la democracia ustedes han tomado contacto como grupo con estos otros grupos que tienen el mismo tema no te cuento o sea mi hermana Juliana que es la que más participa activamente en todos los grupos de tragedias etcétera ha tratado de contactarlos a ellos pero no no han querido unirse con nosotros ni nada así que no no tenemos contacto con ellos para nada Jorge una parte otra de las tantas partes develadoras del documental es una parte que desarrollas extensamente que es la exposición de un funcionario de bomberos no recuerdo el nombre que es el que explica la técnica de cómo se produce el incendio la parte intencional el tema del transformador esa secuencia digamos que me parece central en el desarrollo del documental ¿cómo la consiguieron? por mí tenés un funcionario me vi que es un oficial de alto grado no recuerdo de este momento el perito de bandero que fue parte del peritaje de la causa ¿cómo se hace para ignorar eso? ¿cómo se hace para ignorar la intencionalidad? ¿cómo se hace para que un juez se olvide de investigar la intencionalidad o que haya peritos que todavía la discutan frente a lo que es arrumador? digo, además la exposición de este funcionario que no era que no tiene un compromiso ni personal ni familiar ni político es un perito que describe ¿cómo se hace que se hace para ignorar esto? en el poder judicial en los abogados de Iron Mountain no, yo me pregunto lo mismo ¿tiene el puente ¿encontrás alguna explicación? sí, te imagino que sí y bueno no sé la verdad que no como no encuentro explicación como muchas empresas que sospechadas no tendrían que ser para lavar su nombre realmente querer que se sepa porque realmente caen todos en la caen todos la verdad está muy bien sí, Jorge solamente entendiendo el nivel de impunidad que tienen toda esta paterba de que nos destruyó el país por 100 años que la concentración del poder mediático la concentración de cierto poder judicial de las cúpulas que están en coordinación claramente con las corporaciones puede hacer que estas evidencias tan claras y como decía Castellucci tan híbridas tan técnicamente frías y digamos técnicas que no tienen ningún compromiso y que dan dicen 2 más 2 4 y un juez que se supone que tiene elementos y tiene asesores se hace el boludo digamos completamente o lo ignora es una afrenta a todos los argentinos digamos realmente sí, a mí te está dando una cuestión muy tremenda lo mismo que los medios como Clarín la nación no saquen no mencione nada exactamente los medios que acá no hay distinciones políticas acá hay acá hay un dicho que es social que no tendría que de partidario político acá hay servidores públicos servidores públicos que me dieron digamos por un tema de 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 corrupción diga digamos yo la verdad me llama la atención que que se suprima digamos están digitados los medios no que lo supriman porque realmente podrían opinar podrían decir pero realmente que lo supriman como si esto no hubiese pasado es increíble es parte de lo mismo parecería bueno Jorge pero vos seguirás algún medio con digamos por ahí haciendo algún shopping a través de las redes pero por ejemplo el tema de la investigación de la gestapro que está que está involucrado Macri Vidal todo todo el sistema de ellos en los medios que nombraste no se habla se habla de cualquier cosa menos esto de estos temas con lo cual digamos es una forma de operar una forma de ocultar la realidad digamos estamos yendo a una cosa casi bestial totalmente algo que no tiene precedentes realmente pero bueno yo supongo que que la sociedad se da cuenta a qué intereses responden o sea que bueno cada vez también los espectadores eligen dar lo que quieren ver y realmente también he sido yo miro todos los medios yo me abro a todos menos tengo mi ideología tengo mi forma de pensar pero realmente mi vida mi nunca y estaría abierto también investigar en el ámbito de la política en cualquiera de sus partidos y situaciones pero ellos se ve que no se ve que realmente responden intereses de una manera de una fidelidad asombrosa bueno por suerte digamos para para combatir claro que combatir con un escarbadiente contra un ejército hay tipos como vos que brevemente les puedo decir a nuestros oyentes que antes del cumplimiento del deber creo que tu trabajo de documentaristas anteriores de una gran empresa una gran estafa ¿no? el trabajo que creo que es el documental que dirigí también que es sobre Vicentín que es un modo de develar un camino de llegar a algo yo no hice ese documental eso fue una investigación de mi hermano Alejandro Gallero ah una familia complicada digamos para el pan bueno una familia bueno él es sociólogo y se encargó de investigar cómo cómo fue los procederes de Vicentín en cuanto a tengo entendido a todo lo que Vicentín tomó y préstamos del Estado y cómo fue la convivencia de una empresa privada con el Estado mi hermano una de sus tesis es un es doctor en sociología y dedicó y dedica casi su tesis y gran parte de sus estudios a estudiar la relación de empresas privadas con el Estado históricamente y creo que también es algo un trabajo interesantísimo porque ahí también digamos se muestra muchas veces como estas muchas empresas hacen uso del Estado muchas veces la critican no quieren ser regulados pero hacen uso del Estado cobran subsidios o préstamos blandos o también se les quitó una deuda a lo largo de toda esta historia y bueno realmente es un trabajo muy interesante y bueno le tocó y le pidieron a partir del conflicto de Dicentín que lamentablemente creo que tiene una reflexión con esto investigar cómo había sido en ese caso puntual porque Sandra perdón para cerrar me arrojo porque estamos casi fuera de tiempo pero quisiera dejarle a Sandra la posibilidad de bueno se reunieron la semana pasada con el Ministro de Seguridad con Aníbal Fernández ¿cuáles son las expectativas? ¿qué posibilidades reales ustedes ven de que el juez despierte de que el juez despierte eleve como corresponde el procedimiento haga una imputación correcta haga una calificación correcta del hecho y ustedes encuentren un poquitito de justicia que es el principio para para cerrar el duelo sí el jueves sí nos recibió el señor Aníbal Fernández y me parece que al ser abogado en esa charla que tuvimos nos dio una visión muy práctica muy pragmática y la va a llevar a cabo va a poner un abogado más a defender a los bomberos y a los a las defensa civil él activó totalmente creo que hicimos más en esa charla del día jueves que en los ocho años que vamos en la causa así que yo le estoy eternamente agradecida al señor muy amoroso muy agradable y es que la puso toda a su disposición tenemos un equipo trabajando hoy con nosotras con familiares para activar la causa yo creo que le va a dar un envío muy importante y estamos muy esperanzadas por él Oscar una cortita para Jorge ¿cómo es la difusión del documental? Jorge ¿cuál es la estrategia como para para difundir nosotros y para que estén planteándonos ustedes? y mira yo creo que en este momento tenemos que realmente fue muy intenso tenemos que sentar todo lo que lo hicimos pero desde ya estamos abiertos a todas las universidades me parece muy importante a todas las universidades o centros de estudio que quieran darlo se lo daremos también que tiene algún recorrido por los festivales que también nos posibiliten que esto se vea también fuera de nuestras fronteras ¿en alguna plataforma Jorge? en alguna plataforma está también interesada y la verdad que estamos para difundirlo estamos orgullosos de la repartición y bueno creo que que todo lo que hicieron lo hicimos por esto realmente es un trabajo totalmente desinteresado realmente se hizo con los medios se hizo pulmón todos a pulmón hasta el mismo productor en Atomiar y ya yo le diga ahí en Maduro poniendo las sillas ese día para cargando para ponerla y todos se sienten ahí realmente esas imágenes todo también los monteros también la semana de Marín en los brazos todo todo realmente haciéndolo y y eso bueno realmente es un una imagen muy linda digamos bueno Jorge tenemos que terminar porque ya no se ha ido el tiempo estamos casi fuera fuera de aire te queremos agradecer mucho Jorge Jorge Gajero el director del documental En cumplimiento del deber que narra con una rigurosidad con un impacto con una seriedad con un compromiso lo que fue la masacre de Don Mauter y a Sandra bueno gracias como siempre este por acompañarnos por ayudarnos a nosotros y a nuestros oyentes a entender un poco mejor algo que nos haría una mejor sociedad si nos comprometiésemos todos y nos fuésemos indiferentes y no mirásemos para el otro lado porque la justicia es un elemento básico para la sociedad a veces el Poder Judicial no te lo da pero tenemos que seguir peleando por la justicia así que muchísimas gracias a los dos hoy a las 20 de nuevo aquí en AM740 Radio Revedere pueden volver a escuchar muchas gracias a los dos chau chau que se hagan muchas gracias a los dos gente al juego Gracias por ver el video.